La Copa Centroamericana es el mayor torneo que tenemos nosotros en Centroamérica a nivel de selecciones. Seremos sede el próximo enero de 2017 y además de ser un honor para Panamá ser la sede, también es para nosotros un honor tener el apoyo de UNCAF y CONCACAF y la confiabilidad de ellos en que se pueda hacer en Panamá este torneo. Este año la Copa Centroamericana, tanto como el sub-17 de CONCACAF aquí en Panamá, se está acostumbrando a recibir la afición, a ser anfitrión de torneos importantes. Sí, queremos promover el fútbol en Panamá, queremos ayudar al crecimiento del fútbol en Panamá y a través de todos estos torneos podemos nosotros lograr dar a conocer todo el trabajo que hacemos como Federación Panameña de Fútbol y con la CONCACAF a nivel regional. ¿Algunas palabras para la afición que puede asistir al estadio para este torneo? Bueno, invitamos a todos a que asistan para este torneo porque queremos que sea el torneo más exitoso que ha tenido la Copa Centroamericana en todo Centroamérica en su historia. Queremos tener llenos completos y queremos lograrlo. Vamos a romper los récords. Gracias. Gracias.